No está tanta tierra porque ya pusieron esto, entonces pues por la tierra si nos ensuciábamos. Leonel y sus amiguitos llegarán con zapatos limpios a la escuela y es que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, entregó la dignificación de la calle Hermanos Cerdán de la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la capital. Fue a través del programa Construyendo Contigo que vecinos y ayuntamiento de Puebla sumaron esfuerzos para hacer que el adoquinamiento de esta vialidad en la que solo había piedras, polvo y lodo fuera una realidad. Ahora es digna, accesible y segura. Una inversión de 947 mil pesos. De estos 947 mil pesos hay que también decir que hubo una colaboración de las vecinas y los vecinos de 126 mil pesos. Esta calle, como ya se mencionó, tiene prácticamente 30 años sin este servicio. Empezamos esta administración trabajando todos los días. Con esta calle, amigas y amigos, estamos llegando a 661 calles que están aún construyéndose. Algunas que ya fueron inauguradas en estos primeros prácticamente 600, casi 600 días que estaremos por alcanzar de la administración. Casi, casi lo que diría Manolo. Estaríamos prácticamente inaugurando una calle por día. Al informar que estas obras son posibles en gran parte gracias a las personas que cumplen puntualmente con el pago del predial y otros impuestos, El alcalde Rivera Pérez subrayó que esta calle ahora cuenta con 1.120 metros cuadrados de adoquín, además de banquetas y guarniciones entre la privada 4A y la 8 Sur, algo que resulta provechoso para los habitantes de la zona. Pues dicen que ya no andamos en el lodo, señorita. Y este, pues sí, la verdad sí nos benefició mucho porque sí, este, era un lodacer, un bajadero de agua. Y nos decían que nos iban a apoyar y que nos iban a apoyar. Íbamos aquí a Guadalupe que nos apoyaran y no, nos tomaban en cuenta. Entonces ya nos organizamos entre vecinos y ya ahora sí una vecina fue a ver ayuntamiento. Y ya fue como ya nos dijo que se iba a hacer la obra. Hacer equipo porque a veces nosotros pensamos que nomás el gobierno tiene que dar todo. Y no también nosotros para que sea más ágil esto, pues tenemos que cooperar nosotros también. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.